Pero para sacarnos todas estas dudas tenemos en comunicación el abogado de las víctimas, doctor José Vera. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, sorprendidos por todo esto. Yo no sé por dónde empezar, si por el final, en el sentido de cómo es que tardaron tanto en ubicar a Tomás Forto, que nos cuente al principio cómo fue el accidente. El accidente fue en los 4 o 5 de enero, no lo tengo con exactitud, a la madrugada venía el señor Oscar Godoy con un automóvil Volkswagen Polo por la Panamericana, a su lado estaba su esposa y en los asientos de atrás su hija de 20 años, otra de 22 y el CERN. El vehículo iba normal entre la ruta 197 y 202, él advierte de que una persona le hace, o según un conductor, le hace señas de luces para que se corra de una forma un tanto agresiva. Entonces él se corre, cuando se corre el vehículo lo sobrepasa raudamente y en ese momento él siente un impacto sobre el vehículo y le hace perder la estabilidad. ¿Y qué vuelca? Se produce un vuelco importante y fallece su hija de 20 años y su esposa, lamentablemente, y esto ha determinado que esté muy mal de su situación emocional. Sí, hablábamos recién de la depresión que tiene su cliente. Y le pregunto, ¿y cómo es que identifica la camioneta? Él logra decir, mira, esta camioneta con estas características y ustedes van al peaje. ¿Cómo identificaron? No, no, no fue así. ¿Hablar? Fue mucho más complejo. Ahí toma intervención la Fiscalía de Don Torcuato, hay que reconocerle a la fiscal Virginia Toso que hizo una buena investigación porque no había podido ver, no sabía el vehículo que era, sabía que era un vehículo, que no era un auto, que quizás era una camioneta, pero no tenía absolutamente ningún dato porque no lo vio. No había registro fílmico, si era la madrugada, precisos que puedan determinar, entonces se hace una investigación indirecta, hay que buscar testigos en las filmaciones. Así una cámara del COT, de la Municipalidad de Tigre, determina de que había una grúa que en ese momento pudo haber observado la colisión. Ubican la empresa de grúas, así ubican al señor que conducía ese día y en ese horario la grúa, y ese es el señor que dice de que la colisión fue producida por una camioneta RAM negra. Ahí habían llegado a la camioneta RAM. Así la investigación siguió y se fueron nuevamente a las cámaras de la autopista y ahí determinaron, de acuerdo al horario, y si camionetas RAM negra en ese horario sobre la Panamericana muchas no hay, así determinaron que era este vehículo. ¿Pero no le vieron la patente como para que no haya dudas? Claro, en la imagen que toma el registro fílmico del peaje sale la camioneta, la patente y el conductor, el rostro del conductor. Claro, ¿y por qué tardaron tanto del 5 de enero al día de hoy para detenerlo, para encontrarlo? ¿Qué pasó? ¿No estaba? ¿Estaba de vacaciones? ¿No estaba en el domicilio? ¿Y por qué en un canal? Mira, toda esta investigación que yo se la sintetizo es mucho más compleja y es muy difícil avanzar porque acá hay que respetar en primer lugar las garantías constitucionales de la persona. O sea, todo eso lleva un trámite burocrático que al ojo de la persona que no es abogada es burocrático y respeto a las normas legales, pero la gente no lo va a entender. Lleva todo un proceso de determinar un montón de cuestiones. Por otro lado, establecer los domicilios donde podía llegar a ubicarse, porque lo importante para la fiscalía era encontrar la camioneta. ¿Pero nada tiene que ver con que hoy justo apareció en la tele? ¿Qué era lo que...? No, la policía, el día de ayer, el juzgado de garantías de Tigre había dispuesto el secuestro de la camioneta y le habían formalizado la imputación ayer. Hoy lo tenían que ubicar a él. Y ayer también tramitaron la rogatoria, porque otra cuestión, José María, por ejemplo, es que el juez de provincia no puede ir directamente a la capital federal a ubicar y secuestrar un vehículo. Tienen que hacer un trámite que se llama derrogatoria. Y bueno, se cumplió. Y hoy lo ubicaron. Yo sé que estaban trabajando, ya tenían hasta el teléfono celular. Tenían muy avanzado. Pero es que estaban viendo el programa, esto es lo que no me cierra. Digo, estaban viendo el programa y ahí estábamos, buscarlo. No, 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 no venían atrás de él. Estaban ubicando la camioneta. Cuando encontraron la camioneta, se quedaron a esperar que aparezca el propietario de la camioneta. Y él, ahí va. Cuando va la camioneta, ahí la policía procede. Perdón, tenía orden de captura la camioneta entonces. Pero lo relevante era la camioneta. ¿Tenía orden de captura la camioneta? Pedido secuestro, sí. Pedido secuestro, claro. Tenía ordenado judicialmente el secuestro de la camioneta. Está bien, ahí entendemos. Entonces, claro, la policía identifica la camioneta, que no es una camioneta normal, ¿no? No, es muy llamativa, obvio. Hay muy pocas en la capital federal. Cuando ve la camioneta, coincide la patente, tiene pedido secuestro de captura, como quieran llamarlo, como sea técnicamente, y dicen, bueno, no sabemos dónde está, porque no estaban viendo la tele. Entonces, esperaron. Cuando sale del canal, ahí lo agarran. ¿Vos no estás muy contenta? ¿No te convence eso a vos? Pero, doctor, doctor... No, no sé, me parece como demasiada casualidad. Justo estaba en la tele, justo, o sea... Doctor... Tenían identificación, no sé. Bueno, pero es así. No, no, pero no, yo... Si, por ejemplo, Tomás Ford le prestaba la camioneta hoy a su hermana, ¿la hermana se subía a la camioneta? ¿La detenían a la hermana o el imputado es Tomás Ford? No, se encuentran en la camioneta. La hermana se iba a tener que ir en un remis. Ah, se llevaban la camioneta y la hermana en un remis y ellos seguían buscando a Tomás Ford. Porque le tenían que notificar de la formación de la causa, ficharlo, tomarle la foto, todo lo que se corresponde con una imputación formal por un delito. Pero ya lo habían estado intentando encontrar y no lo encontraban. Sí, esto arrancó ayer. Claro. Ah, recién ayer. Porque todo el proceso legal, hasta que identifican que es Tomás Ford, tardaron tiempo, porque hay que elevar a lo mejor una carta al peaje, el peaje tiene que... Al registro, claro. Claro, sí, no hay un día para el otro. Hay que hacer una serie de medidas que se deben cumplir para después evitar nulidades procesales. O sea, no se puede avanzar así, porque si hay que... Lleva todo un trámite que hay que respetarlo y que forma parte del debido proceso. Que la gente no lo entiende, jamás lo va a entender. Claro, pero entonces... El derecho no es el sentido común. No, lo que le hizo la camioneta entonces fue más que un roce. No habría un roce nada más, lo colisionó el auto. Claro, lo que dice el señor Godoy es que la camioneta le hace una maniobra hacia el vehículo de él y cuando toca el vehículo de él pierde la estabilidad y ahí es cuando se produce el desendaje. Pero no pudo no darse cuenta que lo tocó el auto. Yo creo que debe incorporarse a la causa lo que él menciona cuando va la policía, que va alguien atrás y le dice qué es lo que pasó, le pregunta algo así y él refiere espontáneamente yo vi por el espejo retrovisor el accidente. No participé, pero lo vi desde atrás. ¿De Nogel? Sí, lo vio porque él cometió una maniobra. Pero bueno, podrá decirlo eso o ratificarlo después o aclarar la fiscalía. Doctor. Tendrá el debido proceso legal. Le quería preguntar cuál es la situación que le toca a Tomás Ford en las próximas horas. Porque ahora han tomado huellas digitales, lo detuvieron, hay una serie de formalidades, él vuelve a su casa, queda detenido. ¿Cómo sigue la cosa? El proceso se produce de la siguiente manera. Ahora ella, lo que yo presumo, le voy a dar una opinión personal. Acá estoy viendo el monitor, soy José Vera, no José Vera. La cuestión es así, tiene que ir a la fiscalía, puede presentarse espontáneamente con sus abogados, según tengo entendido, los abogados iban ahora para la brigada, para asesorarlo. Pero bueno, él tiene el derecho de presentarse mañana mismo cuando quiera por escrito frente a la fiscal. Lo que entiendo yo que lo que correspondería es que se hagan todas las pericias, porque ahora se está todo, el teatro del accidente, se puede absolutamente llevar a cabo, reproducir, y los peritos son buenos. Debemos determinar las condiciones del accidente y ahí ya con toda la prueba convocarlo a prestar declaración de la fiscalía. Eso es lo que a mí me parece que debería producirse ahora quien dirige la investigación en la fiscalía. O sea, se va a su casa. Se va a la casa, esa es la respuesta. Ahora José, le hago una pregunta. Vamos a suponer que no lo tocó Tomás. Digo, pasó, le hizo las luces, lo encandiló, pero claro, es una camioneta tan imponente que a lo mejor él volanteó para escribarla y se produjo el choque. Si no hay contacto, si los peritos pueden ver que a lo mejor no hubo ningún roce y nada, ¿es igual culpable? Porque a lo mejor no puede hacerse responsable de la reacción del otro, porque lamentablemente puede pasar que vos te asustes porque es semejante camioneta, volanteás y te vas. ¿Puede pasar eso o es igual de culpable si lo hubiese tocado? No, no. Acá la investigación tiene que avanzar. Habría que esperar que el señor Godoy se ponga bien y nosotros poder ejercer adecuadamente el rol de querellante, porque si se dan las condiciones que narra Oscar Godoy, la situación de este señor va a ser complicada, no es una cuestión menor. O sea, y puede derivar en un juicio oral de una pena que puede disponerse la detención. Digamos, hay que esperar de que avance la prueba, hay que permitir que la fiscal que viene haciendo las cosas muy bien y aunque le parezca mentira a José María, 20 días es muy poco tiempo en un proceso judicial. Sí, sí, sí. Sí, sí. mandó una cagada y lo arregla el 6 de enero o el 7, solución al rayón o el bollo, digo, ¿el perito se da cuenta que hubo un arreglo? Habría que, el vehículo hay que peritarlo y a partir de ahí se van a ver las condiciones y cómo está las formas y modalidades. Mire, yo recuerdo, por ejemplo, que algo similar lo hizo Conci. Conci. ¿Recuerda cuando se produjo el homicidio en el restaurante Dallas y las olas boulevard? Sí. Que él ocultó el vehículo y lo mandó a reparar y después la pericia determinó y esto fue hace unos 15 años atrás, 18 años atrás. Hoy, por hoy, las pericias pueden determinar ampliamente lo que pudo haber sucedido contando con todos los vehículos. Es muy bueno que los accidentólogos se pongan a medir, a tomar fotografías, a revisar todos los vehículos. Ahora está todo. Está bueno porque se puede avanzar muy bien. Se empieza a armar el rompecabezas. No, porque yo lo que pregunto es, a ver, ¿no es raro, no llama la atención que el tipo, perdón, lo digo así, que Tomás se manejase con esta total impunidad, con esta camioneta, teniendo en cuenta, sabiendo la cagada que se había mandado 20 días atrás? Sí, pero pensó, ya está, ya pasó, nadie se dio cuenta. No sabía que lo estaban investigando. Habrá dicho. Si tenía este pedido de captura a la camioneta, él no había sido notificado de ninguna manera. No, porque, no, ayer supuestamente. Pero lo que te está produciendo todo ese proceso para que llegue a determinar que esa era la camioneta que provocó el accidente tuvo un proceso de 20 días. Pero él, por una cuestión de él mismo. Pero él, ¿sabes lo que habrá dicho? Él está en un lugar donde no hay cámaras y dijo, uy, no pasó nada, sigo, supongo yo. ¿Y qué sabe si no hay cámaras? No, no sé. ¿Y lo habrá visto? ¿Qué es yo? No, o se la jugó. ¿Se la jugó? ¿Se la jugó? Digo, que se hubiese esperado. La cuestión es la siguiente. Él puede decir lo que él considere, pero la posición de la fiscal es muy importante. El determinar este procedimiento, digamos, tiene un aval del juez. Y el juez de San Isidro se lo requirió al juez de Capital. Y así es como se produjo el secuestro de la unidad y una serie de medidas más respecto de este señor. Digamos, hasta acá la investigación está avanzando bien y se está determinando. Hay una comisión de una serie de delitos, dos homicidios culposos, lesiones graves, culposas, digamos, hay una afectación a multiplicidad de víctimas y de esa circunstancia viene siendo investigada y se determinó de que el señor Ford es sospechoso. Creo que de avanzar, como esto es presumible que pueda llegar a avanzar, de ser convocado a prestar acaso indagatoria, hay un fallo de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que dice que estos delitos deben pasar por juicio. Acá no hay probation, no hay nada. Acá hay debate. Doctor Vera, muchas gracias. Manténganos al tanto de cualquier novedad de este caso. Un placer como siempre. Saludos a todos. Hasta luego. muy amable, muy amable. Bueno, ahí te contamos entonces tener las imágenes en el momento que está llegando a la DDI la camioneta donde lo llevaron detenido a Thomas Ford. En este momento está en la DDI, ¿no? Está en este momento o en la Fiscalía? Lo trasladaban a la Fiscalía. Está en la Fiscalía y aparentemente saldrá. Sí. Y no sé, tiene que investigar si era esa camioneta. Por eso. No, porque puede aducir, che, sí, yo pasé por ese peaje pero no fui yo. Es que hasta que no lo comprobás. Porque estamos hablando de tres horas de diferencia del peaje al accidente. Y además, si el juez no pide la preventiva no se queda preso. No, claro. Claro.